Un día como hoy, un 3 de abril, pero de 1897, muere Johannes Brahms. El compositor alemán tenía 63 años y fue una de las cumbres del romanticismo. En 1905 se funda el club atlético Boca Juniors. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Farenga son los vecinos de la Boca que crean el club. Un barco con la bandera sueca inspira los colores azul y oro. En 1924 nace Marlon Brando, en Omaha, Nebraska. De formación teatral, saltó al cine a comienzos de los 50. En 1982, la ONU apoya a Gran Bretaña por la invasión a las Islas Malvinas. Gran Bretaña consigue un pronunciamiento solo 24 horas después del desembarco de Argentina en las Islas Malvinas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige el retiro de las tropas argentinas del archipiélago y llama a las partes a negociar. En 1982 se da la victoria manchada de los Pumas ante Sudáfrica. Por primera vez en la historia, la selección de rugby de Argentina derrota a Sudáfrica. El triunfo en Bloenfontein es por 21 a 12, con todos los puntos marcados por Hugo Porta. Sin embargo, la victoria queda empañada por una cuestión política. La Unión Argentina de Rugby viola el boicot contra Sudáfrica por el apartheid. Por esto y para evitar alguna sanción, la selección no juega como los Pumas, sino con un nombre de fantasía y otra camiseta. Sudamérica 15. En el plantel estaba Alejandro Puchio, implicado desde el regreso de esa gira en cuatro secuestros y tres homicidios, perpetrados por la banda que lideraba su padre, Arquímedes. Recién en 2015, los Pumas obtuvieron su primera victoria como tales ante los Springboks. En 1990 muere Sarah Bogan, a los 66 años, una de las grandes voces de la historia del jazz. Junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald, falleció por cáncer de pulmón. En 2002 desaparece Marita Verón. En Tucumán, su caso desnudó el drama de la trata de personas. Se comprobó que fue secuestrada y que la forzaron a prostituirse. Susana Trimarco, su madre, llegó a infiltrarse en las redes de trata en su lucha para encontrarla. Nunca apareció. En 2016 ocurre el tema de los Panama Papers. Más bien, estalla. Se revela el listado de personas y empresas que registraron empresas a través de las cuales evaden millones en impuestos. La mayoría a través del mismo estudio jurídico. Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, políticos, empresarios y deportistas, figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Uno de los implicados es Mauricio Macri, que en ese momento era presidente. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario que me ayudaría muchísimo. Gracias.